El verano ha llegado con fuerza a Aragón. La ola de calor que azota a la comunidad ha convertido a Zaragoza en el epicentro de las altas temperaturas. Tanto es así que en la capital aragonesa se han rozado hoy los 40 grados. Esto ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología haya activado la alerta amarilla en toda la comunidad, que se prevé continúa hasta el domingo, excepto en Huesca, donde el calor dará una tregua a partir del viernes. Mucha calor, muchísima. Hemos pasado por un sitio que marcaba 40 grados y pensábamos que era de mentira, pero no veo que es verdad, mucha calor, mucha, mucha. Hace mucha calor y que esto ni la Virgen del Pilar nos salva. Vamos, como para tener una nevera en vez de una mochila, una nevera, para echarte agua continuamente. Los métodos para combatir el exceso de calor son variados. Sin embargo, los mayores de 65 años y los niños pequeños deben extremar las precauciones. Se recomienda beber agua en abundancia, buscar zonas de sombra, no beber alcohol y tomar baños de agua fría. Es bañarme en la plaza del Pilar o ir a la piscina. Beber mucha agua, dos litros yo, zanahoria, apio en la licuadora. Beber, comer mucha fruta, verdura, ducharme dos o tres veces, porque me acabo de duchar. Aire acondicionado, ¿quién tiene? El que no oyes, que se lo ponga el gobierno, ¿qué quieres que te diga? La ola de calor que estos días se vive en Aragón continuará hasta el próximo domingo, aunque el fin de semana las temperaturas descenderán ligeramente.